Resulta que tengo un buen cliente que me trajo su moto porque tiene algunos raspones. A último momento decidió ir a una muestra de motos y entonces Shorty y yo estamos acá a las 9 de la noche intentando arreglársela y dejarla lista antes de irnos. Cuando trabajas con colores a medida es complicado hacerlos igual porque no recuerdas cuántas capas le diste ni tampoco a qué temperatura y es siempre un p***o trabajo combinarlos. Pero tengo un arma secreta. Bueno, no tan secreta. Es Shorty. ¿Qué tal, Shorty? Estoy listo. ¿Necesitas un poco más de cinta, viejo? De hecho, voy a cubrir todo esto de acá, toda esta área. Y cuando estás armado con Shorty, terminas más rápido. ¿Te gusta la velocidad? ¿Qué me dices? Joe es José. Me gusta más en español. ¿Sí? Sí. Él vive en lo que antiguamente era México y su nombre debería ser en español. Me gusta la velocidad. Lo sé. Y... Y rápido, ¿eh? Claro. Es experto para estos trabajos. Shorty es un especialista en esto y por eso se encarga del trabajo pesado. Solo voy y hago los dibujos. Nos combinamos bien, así terminamos más rápido. Es tarde, hay poco tiempo, pero entre Shorty y yo lo terminaremos hoy mismo. Sí, viejo. Así es la tensión en Martin Brothers. Sosténlo así, Shorty, lo sacaré. Estamos terminando el arreglo de la moto que mi cliente presentará en una muestra este fin de semana. Esta era mi moto y teníamos un cliente que la vio e insistió para comprarla. Así que... Estuvo bien, gané bastante dinero, pero ahora no tengo moto. ¿Qué me dijiste en aquel momento? Me secaré las lágrimas con esos billetes de 100. Eso es, eso es. Sécate las lágrimas con unos billetes. Ah, sí. Nos avisaron que el dueño viene a buscar la moto naranja. Le pondremos gasolina y la dejaremos lista para cuando llegue. Oh, diablos. ¿Qué pasó? Lo está perdiendo. No, Shorty. Fíjate. Estos tanques son así. Hay que ajustar un poco más las juntas. Eso siempre pasa. El cliente pronto vendrá. Lo lograste, Shorty. Está seco. ¿En serio? Ajá. Está lista para irse. Un descanso para tomar agua. Salgo solo 40 minutos y ya traen un sofá. Llego de encontrarme con alguien y entro al taller y de pronto lo primero que veo es a los muchachos en un sofá. Es de muy buen cuero, además. ¿Solo Mike trabaja? ¿No les dejaron un lugar en el sofá o qué? Me fui unos 40 minutos y de alguna forma un sofá se materializó de la nada y ellos solo estaban ahí sentados. Es cómodo. Mike dijo que estaba bien. No hay tiempo para estar sentado en el sofá. Hace calor y trabajamos mucho. Estamos cansados, pero hoy no es un buen día para descansar. D Statesman, por eso es unaミ layers. Muchas gracias. Hace calor yηmo. No hay tiempo para descansar el tomo. Gracias.